Cuando un ser querido cumple su jornada en esta vida y parte, para siempre, es algo desgarrador y difícil de olvidar, algo de consuelo. Dime, ya que para viajar de distintos sitios, en la fecha tienes anécdotas que hayas pasado. Uy, sí. Cuéntame a ellos, pues. Bueno, cuando recién inicié la carrera de cantante, hubo muchos problemas, ¿no? Como que recién te conocen, algunas orquestas no te quieren acompañar, tienen más preferencia a las ya artesas reconocidas, ¿no? Y eso es muy chocante. Claro, claro. Como que también la primera vez que subes al escenario también es chocante. No sabes cómo alegrar a la gente, coordinar con la orquesta y todo eso, ¿no? Pero de todas formas hemos salido adelante y gracias a Dios, a mis padres y a todas las personas que realmente me apoyan. Qué bueno. Eliseth, ¿quiénes te apoyan? Mis padrinos. Tus padrinos. Sí, como ya lo mencioné, a señor Yuri Guaringa Jurado, a su esposa, a señor Uriel Guaringa y también a su esposa, al señor Ronald, al señor Alejandro López y en realidad a todas las personas, los padrinos, mis familiares, que me brindan su apoyo incondicional. Qué bueno, Eliseth. Eliseth, canta en nuestro tema más con sentimiento. ¿Cómo cantas? Bueno, este tema, tu partida, también de la composición de mi padrino, Yuri Guaringa, con mucho amor y cariño para todos ustedes. Y dice así. La mañana que tú te vas, saqué el viaje lejano, no pude darte el adiós, solo me quedan recuerdos. Fue muy triste mi despertar, al saber tu partida, la vela que se apagó, queda sin luz mi camino. Ahora te vas y nos dejas un vacío inmenso, gracias por todo el amor que tuviste con tus hijos. En tu viaje sin retorno llevas el cariño de los que lloran por ti y recuerdan con nostalgia. Qué bueno. ¿Cómo es, Eliseth, un domingo en casa? Bueno, hay veces tenemos compromisos y días que son feriados o que fue la Semana Santa, lo pasamos en familia, ¿no? Claro. Con nuestros padres, salimos a pasear, pero siempre con los padres, con el amor. Claro, claro. Eso es bueno. Dime, ¿se tiene especialidad en estos días? Claro, ¿por qué no? Por favor, a ver. Ya, este tema, la orquesta que gusta mucho a todo el televidente. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera y está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera y está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mi tumba no vienes a verme, para qué vas a venir si tú nunca me has querido. Tan solo harás el papel de llorar hipocritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. ¡Qué bueno! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 De lunes a viernes, no se olviden de escuchar Radio Éxito, la hora del tunantero, de 12 a 1 de la tarde, en la conducción del señor Ronald Núñez, del señor Raúl y del señor Uriel Huaringa Jurado. Bueno, hecha la invitación. Una vez va, para que te contraten y tu disco te compren. Claro, al 954-800736. Perfecto. Eliseth, ¿es usted o música? ¿Tiene una vida voz? En realidad, sí, en vacaciones he estudiado en el conservatorio. Ah, ya, mira tú. Sí, hemos estudiado ahí, he aprendido a leer partituras. ¡Mira! A mejorar la voz, afinación y todo eso. ¡Qué bueno! Sí. Ahí están los resultados. Bueno, sí, agradecer a mi madrina, ¿no? Claro. Que en realidad ella siempre me ha apoyado. Elisabeth Badrín Arnoldo. Ahí está la madrina. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dice, ¿y estos politos qué significan? Bueno, estos polos me han donado un padrino, el señor Adolfo Cristóbal. Quedo muy agradecida por su persona, que siempre me brinda estos politos para, así, en cada presentación que voy, puedo rellenar estos politos. Bueno, ¿me regalas tu polo? Por supuesto, con mucho amor y cariño. Gracias. Está bonito el polo. Bueno, Lissette, me gustaría llegar a tu casa, pues, y se te la entrevista, ¿no? Y esperé una segunda oportunidad con la producción. Sí, muchísimas gracias a la producción Creagen, del señor Genaro Huaraca. Agradecer a mis padres, al señor Crisóstomo Casimiro Cipriano, y a mi madre, Lidia Guamán López. De la misma manera, agradecer a todos mis padrinos, a todos mis familiares que siempre me apoyan y me brindan su apoyo incondicional. Muchísimas gracias. ¡Qué bueno! Bueno, hasta la próxima.